A finales del año 2011 empezó a sonar por todo el país un rumor que poco a poco fue cobrando mayor fuerza. Los presuntos sonidos en el cielo denominados las trompetas del apocalipsis. ¿Pero qué es esto? ¿Fue algo real? ¿Fue un montaje? ¿Fue un fraude? Vamos a ver a continuación un reportaje muy interesante, una investigación muy completa que hizo nuestro colega Oshlak Castro que dio a conocer hace aproximadamente 4 meses. Para poder entender mejor este tema tenemos que ir al inicio de este nuevo fenómeno. Estos sonidos se dieron a conocer el 11 de agosto del año 2011, cuando fue subido el primer video de estos extraños ruidos en el cielo. El primer video fue el de Ucrania, escuchémoslo. Ucrania, escuchémoslo. Ucrania, escuchémoslo. De este video surgieron cada vez más extrañas evidencias alrededor del mundo sobre estos acontecimientos Que en realidad solo son copias por el éxito que tuvo el primer video de Ucrania, volviéndose viral La verdad de este video es que está editado con sonidos procedentes del audio de la película de la guerra de los mundos Que han sido manipulados y adaptados a escenas cotidianas inventando que podría ser el sonido de las trompetas del fin del mundo Para demostrar esta teoría aquí les presento este audio idéntico que es usado para una mezcla de música dance ¡Suscríbete al canal! Ahora que ya sabemos de donde proviene la historia y la verdad de este video en particular Analicemos los videos presentados en el programa extra normal El primero fue la evidencia de sonidos de trompetas apocalípticas registradas en Australia Veamos el video Como escuchamos es el mismo sonido del video de Ucrania Que repito es editado Y todavía aún peor Este video es un thriller sobre el encuentro con un extraterrestre Aquí podemos escuchar el audio original Como vemos este video está tres veces manipulado Por lo que esta evidencia es falsa Por último el programa presentó videos de sonidos registrados en los cielos de México Y aquí es donde les tengo una gran sorpresa Y es que este video que están viendo fue un experimento que realizó mi amigo y colaborador Jesús González Corro El cual filmó una escena hacia el cielo y después editó el video con el audio de la guerra de los mundos Subió el video a Youtube y le puso como título Sonidos misteriosos en el cielo de Tlanepantla Escuchemos Sonidos misteriosos en el cielo de Tlanepantla Este experimento fue subido el 11 de octubre del año 2011 con el propósito de conocer los alcances y las opiniones de la gente sobre este fraude de sonidos en el cielo llegando a la conclusión cuando esto fuera presentado en estos programas de televisión tengo que decirles que este video fue creado con toda la seriedad posible cuando fue lanzado se nos informó de su existencia para ser testigos de sus fines meramente de investigación y estadística y así es como en México algunos trabajamos dentro del internet para poder traerles información correcta y que esto no se vuelva un caos por pensar que son las trompetas del apocalipsis y que este es el año del fin del mundo y así es como demostramos que el programa extranormal quizá haya caído en un error por no investigar con todo respeto les mando esta video respuesta y espero que acepten su error este video es solo para apoyar las investigaciones no es mi intención ridiculizar a nadie quizá así sean los sonidos de las trompetas del fin del mundo pero ustedes tendrán sus propias conclusiones nosotros solo ayudamos en traerles más información mi nombre es Orsan Castro y es un placer seguir con ustedes hasta la próxima ¿Qué les pareció este reportaje? pues bien mencionamos todo esto porque igual a los pocos meses de que se dio a conocer en todo el país se dieron a conocer innumerable cantidad de casos de personas mejor dicho que aseguraban escuchar las presuntas trompetas del apocalipsis en varias colonias, municipios y ciudades tanto de Campeche como de Quintana Roo y por supuesto también de Yucatán sin embargo en el caso específico de la ciudad de Mérida comprobamos que se trataba en algunos casos de bromistas que a altas horas de la madrugada con unas bocinas que tenían instaladas en sus camionetas ponían esta música, esta canción polémica de la película La Guerra de los Mundos confirmándose que se trató simple y sencillamente de un montaje además otra de las confusiones fue por los sonidos cotidianos que hay en la termoeléctrica ubicada a la salida de la ciudad de Mérida por el periférico rumbo a la carretera Humán y bueno un sonido muy común, muy cotidiano pero a raíz de que se mencionaba las trompetas del apocalipsis muchos pensaron que esos sonidos eran precisamente del más allá sin embargo pues ustedes ya saben de qué se trató este caso y como siempre menciono ustedes tienen la última palabra la palabra de la guerra de la ciudad de Mérida la palabra de la guerra de la ciudad de Mérida